Buenas noches Somos Chévi Un aplauso a los amigos de Batata de Pantolodal Una banda de Marreón tranquilo A ver como esta esto Lo que quieras de sentar Lo que quieras de sentar Si este se llama Roque Blas Andres A ver como sale El tiempo que llevo a estar Escucha que la beso ¿Cuál es su final? Lo que la sangre A punto de estallar Mi rebeldía Nunca terminará Pues la sangre A punto de estallar Mi rebeldía nunca terminará No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi rebeldía nunca terminará No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no